De mi corazón, 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 Pachemo el amor. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes de terminar, ahí estamos con la 2112, está el número 9, hay unas revistas interesantes, artículos, hay CD para los pájaros, el año pasado se ha quedado un CD, así que están ahí, que no son gratis, no son gratis, no me fue al de la cera. Es para colaborar y para comprar, para que podamos comprar una, no sé. Una nave super soft. Allá, los chicos, ¿cómo van con el arte ahí? ¿No se están viendo? Allá, ahí va bien, bien, ¿no? ¿Van este el último tema? Entonces después siguen, ¿no? Este, para ahí, para Horacio y su gente ahí. Andá, 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 Andá. Andá, Andá, Andá. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, espera, espera, espera. Bueno, como dije, faltó el asistente, así que bueno, son demasiadas cosas. Bueno, vamos a finalizar. Pero un tema que quien no lo conoce, no pertenece a este planeta. Te voy a dar ahí. Se llama Hey Jude. Hey Jude. Hey Jude, don't take me down. Take your soul, soul, and make you better. Hey Jude. Hey Jude.